y pues las noticias ya estaban viniendo desde hace horas atrás pero literalmente muchos hemos amanecido con la noticia de que hay una inminente tercera guerra mundial y aquí pueden ver diversos titulares pero en esta ocasión vamos a centrarnos en un lado un poco más humorístico como para calmar las aguas como para bajar un poco la presión de lo que son estas noticias muy preocupantes y que fácilmente puedes verlo en tus redes sociales y que es la noticia que todos están comentando y que incluso ha tapado muchas cosas también de importancia aquí en nuestro país acá se puede ver el titular de cnn en español guerra rusia ucrania última hora y noticias del ataque e invasión en vivo la noticia de la bbc rusia invade ucrania lo que sabemos hasta ahora de la operación ordenada por putin la nota de gestión putin amenaza a países que intervengan tras ataque militar a ucrania y por supuesto como era lógico esto de todos modos iba a repercutir en nuestro país como informa gestión invasión de rusia ucrania elevaría precios de las importaciones dice el ministerio de economía y finanzas y de esta manera nos vamos de frente al grano y veremos diversas reacciones en tono irónico sarcástico humorístico tratando de salvaguardarnos de alguna manera ante toda esta ola de información que nos trae preocupación y que como buenos latinos que somos y como buenos peruanos todos los solucionamos a la broma así veremos la tendencia tercera guerra mundial pública alex europa dice latinoamérica porque no entra en crisis por la tercera guerra mundial latinoamérica dice ese es mi secreto siempre estoy en crisis pública la cuenta de mi ave rusia ataca ucrania eeuu ataca rusia se da inicio a la tercera guerra mundial putin grita los vacunados con sputnik pública la cuenta rosa maría tolerante alejandro cabero pide retiro de todas las montañas rusas en rechazo el conflicto entre rusia y ucrania pública la cuenta melanie arroba next youth después de ver a rusia ucrania corea del norte corea del sur china taiwán alemania afganistán rusia irak muskutcher novil kiev putin biden trump eeuu y esta tercera guerra mundial ya no me saquen de latinoamérica a lo que responde la cuenta vicente ya no quiero vivir momentos históricos solo quiero ser feliz responde que ahora no sean ignorantes esto si nos afecta de muchas formas un ejemplo de ellos es la economía ahora todo será más caro y la moneda se devalúa aún más así que vayan a ver si les alcanza para transporte comida piensen en eso no nos irá a caer una bomba pero nos va a pegar en el donde ya estamos jodidos en la economía si seguro latinoamérica está en peligro hay bases militares rusas en venezuela y bases chinas en argentina lo peor es que nosotros los delatan vivimos en una sola pelea algunos hasta buscan guerra y critican lo que están viendo en europa señores la guerra es horrible por donde se vea y aquí en latam con miles de defectos pero somos hermanos latam se verá afectada en lo económico pero no tendremos ciudades destruidas y bombardeadas ni siquiera en paz latam logra sobresalir de sus problemas imagina el desastre luego de las bombas así que estamos mejor en latam es la pachamama latinoamérica unida vencerá siguiendo con las publicaciones tenemos la cuenta arroba jampier se anuncian la tercera guerra mundial los limeños dicen va a subir el pollo y el huevo pública la cuenta picuso yo leyendo las seis páginas de pdf que me dejaron en la universidad versus yo leyendo todo lo que está pasando entre ucrania y rusia pública la cuenta daniela de la cruz y explicándole a mi papá lo que pasa con ucrania lo que hizo putin y la supuesta muerte de la reina isabel mi papá dice a pero pregúntenle la tabla del 7 pública la cuenta mister te rex 99 rusia atacando ucrania china virando a taiwán pandemia sube combustible y yo tratando de titular me pública la cuenta dj flexo latan luego de ver en tendencia a rusia ucrania corea del norte eeuu etcétera te quiero mucho pública la cuenta arroba adribeira yo estudiando versus yo siguiendo la última hora del conflicto entre rusia y ucrania pública la cuenta sky blue 12 y 43 chile condena ataque ucrania y llama a rusia a retirar sus tropas putin dice ni siquiera sé quién eres pública la cuenta eidys mar ucrania viendo que eeuu habla y habla pero no se mandrea al putin pública la cuenta maría belén chile condena ataque ucrania y llama a rusia a retirar a sus tropas pública la cuenta boni chan yo antes sáqueme de latinoamérica yo ahora viendo en tendencia las potencias mundiales no gracias aquí estoy bien yo viendo los países envueltos en la tercera guerra mundial que están en tendencia automáticamente yo latinoamérica es mi hogar y como era de esperarse en varios países ha surgido una especie de tendencia donde cada país sudamericano mira a su vecino aprovechando el pánico para invadir o recuperar terrenos que pertenecían en su momento a ellos y así vemos la tendencia a rica publica la cuenta ex gs perú mirando disimuladamente a rica y tarapacán pública la cuenta decir alex disimula y ve despacio hacia a rica publica la cuenta arroba ex jeffert 3 perú esperando que chile intente recuperar la patagonia para recuperar a rica y el huajca publica la cuenta arroba fabiana dac y si aprovechamos el caos y recuperamos a rica y tarapacán publica la cuenta el impugnado inicial la tercera guerra mundial y en lata bolivia dice a recuperar el mar pero dice a recuperar a rica y tarapacán chile dice papi inglaterra ayúdame un chileno pública les entregó a rica los peruanos con tal de que venga gareca a la selección pública la cuenta guillerminio 2.0 o de castillo y va de arica ya aplica la cuenta álvaro hox pero viendo a rica tarapacán el sur y guayaquil en el norte pública la cuenta mono hereje ultranacionalistas de la derecha bruta en contra de que rusia reconozca la independencia de históricas regiones rusas pero salivando con la recuperación de tacna y arica pública la cuenta arroba ya min pues a perú toca recuperar a rica fuiste chile pública la cuenta robert williams chilenos llegando a la patagonia al abordaje muchachos mientras que perú aprovechando de tomar arica y el huajca finalmente dos notas al respecto publicadas desde chile con la cuenta lily 117 debemos estar atentos como chilenos pero en bolivia están haciendo una invasión pacífica en el norte con el tiempo su población será mayor a la de chilenos y con los nuevos gobernantes y su obsesión de dividir el país en regiones independientes se imaginan perder a arica y antofagasta y esta publicación de le vía la vía la cuenta ejército de chile brigada motorizada arranca agua desplegó unidad fundamental de apoyo a la comunidad en la región en la provincia de arica y así finalizó esta nota que ha tratado de ser breve un poco de humor negro de aquí por allá para tratar de calmar un poco las aguas que están sucediendo con estas noticias cargadas de mucha atención que te parece a ti y todo lo que está pasando que te parece a ti la forma de llevar las noticias a los latinoamericanos te parece correcto que aprovechemos el justo momento para recuperar arica y tarapacá déjame tu comentario aquí mismo consejo sugerencia también te invito a que veas otros trabajos de este mismo canal nos estamos viendo en la siguiente noticia con la ola de memes que corresponde como buenos latinoamericanos que ahora sí amamos nuestro continente y